Vamos a la actualidad, hay mucha información para el día de hoy. Continúan los aprestos, continúan los aprestos para lo que podría ser una posible reforma a la Constitución. A medida que pasan los días, las tensiones crecen, se magnifican y se agudizan. Las tensiones han aumentado en estos últimos días porque se entiende que en esta semana se va a someter el proyecto de reforma. Ahora bien, se ha hecho lo indecible para que no se pueda ni siquiera convocar a sesión. Es decir, no solamente someter el proyecto de reforma, tanto el sector del expresidente Donel Fernández, sus legisladores, y los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, al parecer se han puesto de acuerdo y están jugando su mejor carta. El equipo de Donel Fernández y sus legisladores han decidido trabajar la parte mediática, el bochorno mediático, a través de manifestaciones frente al Congreso Nacional, enfrentamientos con las autoridades, y en estos últimos días han estado enviando representaciones de sectores para crear conflictos frente al Congreso Nacional, en una lucha por la defensa de la Constitución. Bueno, la defensa de la Constitución, ahora, porque conviene. En otro contexto no se defendía, pero ahora conviene defenderla. Entonces el Partido Revolucionario Moderno sale con la idea legítima de decir que no van a asistir al Congreso, que no van a asesionar, mientras se mantengan estos desórdenes en frente. Ellos no van a asesionar. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Ellos, en este primer round, han llevado ventaja. Eso está claro. Todavía no han podido someter el proyecto de reforma. Tanto el PRM como el sector de Leonel Fernández han llevado ventaja en esta primera parte. Han ganado. Y han trabajado muy bien la parte mediática. Ahora bien, tenemos que esperar ahora cuál va a ser la reacción del gobierno. El gobierno tiene armas que la oposición no tiene. El gobierno tiene las posiciones y tiene el presupuesto nacional. Y a través del presupuesto nacional se pueden facilitar muchas cosas. Y se pueden orquestar muchas cosas. Yo creo, yo creo que alguna iniciativa en los próximos días o en las próximas horas y no hay que tener una bola de cristal para eso, el gobierno va a emprender. El gobierno no es verdad que se va a dejar ganar este pleito mediático. No. Y no es verdad que van a arrinconar al Estado. El Estado es el Estado. El Estado, quien tiene el Estado, tiene el presupuesto, tiene el poder, que es a donde quieren llegar todos. Entonces, esto no va a terminar ahí. Hasta ahora, este pleito lo ha llevado bien dirigido el sector de Leonel Fernández y sus legisladores y el PRM con sus legisladores. Han estado manejando muy bien esta primera parte. Ahora hay que ver, reitero, qué va a hacer el gobierno, porque no es cierto que al gobierno lo van a arrinconar. El gobierno no se va a quedar arrinconado. El gobierno va a hacer lo que tenga que hacer. Y en el peor de los casos, si la reforma no puede materializarse, no es verdad que le van a dejar el camino abierto al expresidente Fernández para que él sea candidato. Algo va a pasar. Y según he visto esta radicalización de los sectores, a menos que puedan ponerse de acuerdo, esto puede trascender mucho más allá. Creo que el PLD no había tenido una crisis tan radical, tan fuerte como esta. No la ha tenido. Ni siquiera en el 2016 cuando se hizo la reforma. En el 2015 cuando se hizo la reforma. Ustedes recuerdan. Se pudieron poner de acuerdo en aquel entonces, pero hasta ahora no han podido lograrlo. Solo nos queda a nosotros esperar. Solo nos queda esperar. Amigas y amigos. Mientras tanto, la política local va tomando forma. Este fin de semana son las inscripciones y los candidatos están organizando los equipos. Consejo a los candidatos. Y a sus colaboradores. Hay gente que tiene casi la vida entera desgustando de las mieles, de las posiciones. Y no abren la mínima posibilidad de poder salir de esas posiciones y de dejar de desgustar las mieles del poder que dependen de esas posiciones políticas selectivas. Decirles a esos amigos que nada es para siempre y que la belleza cansa. Nada es para siempre. Y siempre se debe abrir la posibilidad siempre se debe abrir la posibilidad en política de perder porque el que va a una contienda electoral, el que va a una competencia, tiene dos opciones. O gana o pierde. Entonces, estoy notando mucha ansiedad de muchos amigos y yo los entiendo. Por ejemplo, en el caso de acá de Amilcar Romero, en el caso de la provincia de Hermanas Mirabal, gente que tiene años desgustando, pasándola bien, disfrutando de las mieles y en casi 20 años que tienen no habían ido a un escrutinio, a un proceso y ahora van a ir. Entonces, eso ha hecho que les haya crecido la ansiedad. Vamos a calmar la ansiedad. La vida no termina en esta campaña del Partido de Liberación Dominicana. Vamos a tomar mucha agua para la ansiedad. El agua es muy buena para la ansiedad. Vamos a medicarnos, a tomar relajantes, sí, antidepresivos vamos a tomar también y vamos a tratar de dormir bien. Si dormimos bien, eso nos puede ayudar a calmar los ánimos. Hay mucha gente ansiosa que siente, se siente presionada porque tienen miedo a perder sus posiciones. Entonces, están desesperados. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Contar hasta diez es importante y tomar mucha agua. Sí, hay que tomar mucha agua en estos tiempos de tensión y abrir la posibilidad para que el golpe duela menos de que se puede perder. Hay gente que no quieren abrir la posibilidad de que pueden perder. Creen que las posiciones son eternas. Las posiciones no son eternas. y se han pasado la vida entera golpeando y chocando a otros desde el punto de vista político. Entonces, ¿no quieren que le golpeen a ellos? resumimos a mis amigos que están ansiosos. Contar hasta diez cuando hagan rabietas. Si están sufocados inhalar y exhalar. respirar profundo también es muy bueno. Automedicarse si hay unos calmantes muy buenos. Yo les puedo recomendar algunos. Soy un boticario y hay una serie de sedantes y relajantes muy buenos y pastillas para dormir. Y reitero tomar mucha agua. Eso calma mucho la ansiedad. Tomar mucha agua. Porque esto apenas comienza. Esto apenas está comenzando. La pre-campaña ni siquiera se ha abierto. Se abre el día siete de julio. Entonces, vamos a bajar tensiones. Tenemos una intervención telefónica. Buenas noches. Buenas noches, chiquis. Adelante, adelante. Quizás la única oportunidad que tiene el pueblo para liberar esa tensión es que se desbaraten todos esos partidos para que ellos vean cuál es la venganza de un pueblo. Porque ya estamos cansados de que nos roben y que nos ulpen. Es una buena apreciación. cansados de que la gente viva oprimido de un grupo de tigres que se enjaqueta para vivir a nosotros los pobres niños. Es una buena apreciación. Para que vean lo que es la presión de un pueblo. si es una buena apreciación pero todavía la derecha partidaria los partidos de derecha están enclaustrados en la sociedad dominicana tendría que surgir un partido de izquierda o un político nuevo que pueda absorber que pueda absorber esa gran insatisfacción de las y los dominicanos alguien que pueda absorber el descontento y que pueda trazar las líneas para que la gente pueda creer porque la gente no cree la gente está cansada de los partidos tradicionales pero no cree no ve una luz en el camino entonces que hace cuando llegan las elecciones vota por los partidos tradicionales definitivamente